Cuando usted es a mi, ay nada me asusta Y el tenerte a ti, es lo que más me gusta Y cantarte a ti con toda mi alma Y poder sentir como correr tus aguas No hay nada mejor que llamarte padre Tú eres para mí, mi Dios inigualable Y quiero decir, ay lo que te quiero Y poder decir que eres lo primero Porque la edad que en este día puede pasar Lo he buscado, pero no hay otro igual Lo he buscado, pero no hay otro igual No te cambio, yo por nada Esta vida que es tan mala Y me agarro a tu promesa Tan divina y tan cierta Cuando temí, ay nada me asusta Y el tenerte a ti, es lo que más me gusta Y cantarte a ti con toda mi alma Y poder sentir como correr tus aguas Porque nada que en este día puede pasar Lo he buscado, pero no hay otro igual Lo he buscado, pero no hay otro igual No te cambio, yo por nada Esta vida que es tan mala Y me agarro a tu promesa Tan divina y tan cierta No te cambio, yo por nada Esta vida que es tan mala Y me agarro a tu promesa Tan divina y tan cierta Yo no te cambio, yo no te cambio por nada Jesús es mi gran tesoro El adotivo mi alma Yo no te cambio, yo no te cambio por nada Y me agarro a tu promesa Y me agarro a tu promesa Tan divina y tan cierta No te cambio, yo por nada Esta vida que es tan mala Y me agarro a tu promesa Tan divina y tan cierta Yo no te cambio, yo no te cambio por nada Jesús es mi gran tesoro El adotivo mi alma